¡Muchas gracias! 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 Zenos de Sonraku Y eso en brujo no puede escapar ni el mismo Dios Cuando les diga que es tanto a mí, soy su dueño Pensarán que estoy loca, no importa, soy feliz Si desde el día en que te vi, el amor lleva tu nombre El amor eres tú Yo sé que son tus manos, si no quieras, mariposa La música que dañece mi cuerpo Las cosas que me dices en silencio Sabes que termina con un beso Y sé que es la ternura de tus ojos Que hacen que el mundo ya no esté Y es el amor que viene y va Y es el amor que viene y va Reinventándonos la historia Sin mirar atrás Y sé que son tus manos, las mariposas La música que dañece mi cuerpo Y las cosas que me dices en silencio Sabes que termina con un beso Y sé que es la ternura de tus ojos Que hacen que el mundo ya no esté Y es el amor que viene y va Y es el amor que viene y va Malagudo en la noche Como un paro en el mar Y es el amor que viene y va Reinventándonos la historia Y se atraviesa a mi vida 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 Fuerte aplauso, gracias, Clarice